Música Hola chicas Me paso por aquí No me riñáis, sé que no me he pintado Pero además es que aparte de que lo he hecho a drede Bueno, es que esta mañana me he levantado Y tenía rehabilitación Entonces estoy así en plan chándal Porque yo allí no hago gimnasia ni nada Solamente me mueven el brazo para arriba y para abajo Que voy mejor Y he estado gestionando también con la doctora Porque ella me quiere dar puerta Me quedan dos o tres días Y bueno, creo que me va a dar otros cuantos días Aunque sea un día a la semana Porque la verdad es que mejora una barbaridad Y de allí pues me he venido a casa Entonces pues para eso Pues me he ido así Porque en plan cómoda, que ahí encima pasas frío Pues me he llevado esta gordota Y ahora nada más llegar os quería enseñar Unas compritas que hice El Creo que fue el sábado Sí, el sábado Porque hoy es miércoles Ayer martes no he ido No he ido nada más que con mi hija A comprar una olla Y que me llegó ella Además Y el lunes fue fiesta Pues nada Entonces se ve que las tenía del sábado anterior O del viernes Yo creo que fueron del sábado Entonces bueno, pues como ya sabéis Que estoy in love In love In love Con mi champú Pues en el fin de semana de Salamanca Esto de Badajoz Se lo regalé a María Entonces ya me volví a comprar el champú Que no estoy muy segura De si os lo he enseñado o no De todas maneras Os pondré otra vez toda la referencia Porque me preguntáis muchísimas Por este champú Es que es una maravilla Aparte de eso también Compré ese mismo día Ya sabéis que estoy haciendo La Rutina ahora De gemahirrerías Y bueno Lo único que no tengo Es son los discos esfoliantes Porque de momento Me dan un poquito de miedo Y la función barrera Tenía unas muestras Que las he utilizado Pero ahora estoy utilizando Cremas que tengo yo Que me sirven Ven igual Para sellar el El serún Y que las tengo que gastar Pero sí que me quería comprar Este de vitamina C Del antioxidante Bueno yo digo que es C Pero vamos a ver Porque ni lo he leído Sí De vitamina C Quería probar el serún De vitamina C Para por las mañanas Y el retinoico El de retinoico Por las noches Y como el de por las noches Me lo estoy dando Dos días Que creo que ya me lo voy a poder dar Tres porque no me pica nada En absoluto Es una maravilla Ya os haré la review Pues entre medias Me doy el otro que tengo Del acelaico Que os dije Así que Me compré este Que me costó Ahora os lo voy a decir Que sí que lo tengo El precio 30,86 Vienen 30 mililitros Y bueno Es que con dos gotinas Te das toda la cara Porque aunque no lo parezca Ya me le he dado Un par de días Esta sería otra cosa Te voy a enseñar bien de cerca Y ya está Y estas dos cosinas En cuanto a cosmética Aunque tengo algo más Porque luego Os cuento Que el domingo Compré una escalera Que esa nos la enseñé Así como muy espectacular Que se plegaba muchísimo Bueno la abrimos La digo a la chica Me quedo aquí contigo Por si acaso Una que viene un día a la semana Y me hace un poco de limpieza Más gorda De cortinas Y cosas de esas Y dice No, no, no Y según me estaba dando la vuelta Se cayó De hecho que lleva No sé cuántos meses Ya de baja Y la fui a cambiar Porque yo Esa cosa tan insegura No la quería Entonces Como fuimos a cambiarla Pues dije Pues vamos a coger otras cosas Y me compré Veréis que cosas más monas Y que precios Ya veis que este año Está de máxima actualidad Las botas estas así Militar Tipo militar Bueno Que valen un dineral Las tipo Parecidas a las Martin Y todo eso Que ya veis Esas Martin Y esas no me han gustado nunca Pero aparte de eso Es que estas tienen cremallera Con lo cual a mí no me cuesta Porque si me tengo que dar todo esto Yo ya no me las pongo De piel por dentro Y por fuera Y de goma Por la Por aquí Mirad Que lo ponen No sé si lo podréis ver ahí En la etiquetilla Bueno Me parece que son monísimas Con este detalle plateado Me encantaron Me encantaron Así en un poco Modernita y tal Calzan muy bien Porque fijaros Que me he comprado el 39 Y ni al más Pero el 39 Me estaba perfecto Y me han costado 34,90 Unas botazas de piel Espectaculares Bueno Para gustos Claro Pero que es que son de piel Por dentro Y por fuera Mirad por dentro Que se ve claramente De piel Comodísimas Y todo Y ahora os voy a decir Donde compro yo estas cosas Porque es que es un auténtico Chollaz Luego Con el dinero Todo esto con el dinero De la escalera Que la escalera Me había costado 70 euros Me parece Con el dinero De la escalera Pero como no quería Dejar allí recuelos Y la escalera No me gustaba No Me compré Unos pantalones Rangle Vaqueros De estos que son Menos estrechitos Que se llevan algo más Este año Me compré La talla Me parece que fue La 30 O la 29 No me acuerdo No me les he probado todavía No sé si me estarán bien Pero es que yo de joven La marca que mejor me quedaba De pantalones Era esta Y os voy a decir por qué Ahora ya hacen muchos pantalones Que les piensan en mujeres Pero antaño Los pantalones vaqueros Solo los pensaban de hombre Entonces El culo Nos sentaba fatal Entonces Estos que tenían de ventaja Pues tenían Una ventaja grande Que era Que por detrás Eran más altos Y te recogían Super bien Como se puede ver Siguen siendo así El patrón Salía Un trozo más grande Entonces Este recogía muy bien La parte de atrás Y por delante Era más bajito Lo cual le hacía Bastante femenino Entonces dije Bueno pues me voy a comprar estos Y estos me han costado 14 euros O sea que Wrangler 14 euros Era el mismo sitio Que ahora os digo Para las que seáis de Valencia Es un señor Es un chico del mercadillo Que ha puesto una nave Que tiene absolutamente De todo Desde frigoríficos Lavadoras Aspiradores Zapatos Ropa Por ejemplo El otro día tenía Una colección entera De Bimba y Lola De bolsos De ropa De abrigos Bueno cosas preciosas Todas Pues cosas de 400 euros Y por ahí Pues igual por 80 Te comprabas un abrigo Buenón De paño Y tal Bueno yo de eso No compré nada Y como me sobraba Todavía dinero Pues me compré Una mascarilla De timeless Por 2,90 Que viene repletita Repletita De líquido Que dice Que es una Antiedad Vamos Pues lo que nos toca A nosotras Y luego también Me compré Esta otra Que es de Neogen Que es una marca Bastante conocida Y esta me costó 3,90 Pero que las he visto Yo por 7 y pico Y por 8 Y esta máscara Y esta máscara Es súper Sin agua O sea Súper hidratante Viene La parte impregnada Más luego Arriba te viene Una vitamina Una vitamina Agua Cápsula Una ampolla Para que luego Te la des No lo sé Muy bien Porque me parece Que no viene En español Y lo tengo Que traducir Primero te pones El papelillo Que ya viene Súper impregnado Y luego después Cuando te lo dejas 20 minutos Actuar Te aplicas Lo que es la ampolla Luego me compré Como ya sabéis Que soy la tonta De las barras de labios Y este color me encanta Que es el 293 Que le tengo yo En la colección Que es un rojo anaranjado Si es que es barato Es de estos de L'Oreal Pero que vienen a valer Como unos 8 o 9 euros A mí me costó 2,90 El de 3 Y así este Le pongo aquí Para usarle También compré ¿Os acordáis Que os decía No lo encuentro No lo encuentro Lo de Reblo Que yo utilizo Para el pelo? Pues mira De 14,90 A 4,90 Y es este spray Que me le doy Después de lavarme el pelo No te lo tienes que aclarar Y simplemente Es un voluminizador Te deja el pelo Con lo más hueco Y estoy encantada Este es el tercero Que voy a gastar Pero ya no encontraba Se me estaba acabando El segundo Y no encontraba De hecho ya lo he tirado Y estoy utilizando otro Que yo enfríada Que no digo que sea malo Pero que me gusta más este Así que me vine Con lo que más contenta De todo La dije a la chica ¿Tienes más? Me llevo todos No tenía más Y ya por último También cogí estas De muy detalle Finitas Finitas De Real Technique 3,90 Que también me parecieron Que las tenía Y todo esto es lo que compré Donde Alberto Me he comprado En Lettis Este jersey De estos que se llevan Este año Esperad que me levanto De estos que se llevan Este año Que son así gordotes Gordotes De este punto Que además costaba 15 euros Menos el 30% De descuento O sea que se me quedó En 10,50 Una cosa así Y también me compré Esta sudadera blanca Que no es blanca blanca Porque blanca blanca Tengo sino un poquito crudita Súper mega grande Que me encantan Tanto para estar en casa Como para ir a por el pan O a dar una vuelta O lo que sea Y esta me costó 9,99 Así que súper encantada 4 chorradas Que he comprado hoy En los chinos Que son dos botecitos De pintura Para una manualidad Que estoy haciendo Y estaba todo cerrado Cuando venía yo De la rehabilitación Estaba todo a calicato Y entonces Entran los chinos Porque es que ya no tenía Nada más de volver a salir Y me he comprado Uno en rojo Y otro en negro Para una manualidad Que estoy haciendo De esmalte brillante Y también me he comprado Dos de estas De poner folios Que son De una calidad Bastante corriente Pero me gustan mucho Porque son transparentes Y casi no se ve De estas he comprado dos Y luego También he comprado Otras tres chorradas Unas brochitas De estas Que son como de esponja Para ver si se me notan Menos las rayas De lo que estoy haciendo Luego he comprado Una N Y una R Pero así En más pequeñito Para una manualidad También que estoy haciendo Otra Y una R Luego también he comprado Estas dos bolitas Tan monísimas En color rojo Corazoncitos Que no me falten En todos los colores Sabidos Y por haber En plan pegatina Monísimos Y me he comprado Dos de estas Porque tengo unas playeras Fíjate Que son buenísimas Y que me las compré El año pasado Me las he estrenado Este año Pero me las compré Hace un año Más o menos En Benidorm En una tienda Super carísima Pero que siempre Tienen cosas de outlet Y me compré Estas que son Play sub Que son super caras Y no sé qué pasa Como que se me van Los pies hacia adelante Y me hace daño En el dedo gordo Horrible Total Digo voy a comprar Una de esas de siliconas Que como que te frena Y no te lleva el pie Hacia adelante del todo Y así A ver si con eso Consigo Que no me Que no me haga daño Mira Y este es el otro Que compré Porque fueron dos Y creo que así ya Bueno Me he comprado La revista esta Porque soy una cotilla De mucho cuidado Y quiero leer la entrevista De Mila Con el paquirrín Porque es que A mí no me gusta mucho Esto del corazón Pero todo lo que sea De la Pantoja Y de la Rocío Jurado Es que es una cosa Que me vuelve loca Es que me lo tengo Que enterar de todo Y entonces Como sabía yo Pues me la he comprado La pequeña Que era más barata Solamente para leerme La entrevista Vosotros veréis Que estoy como un cencerro Y estoy leyendo Este libro Ahora Que ya os contaré Porque me está gustando Mucho Ya os he hecho la reseña Lo que pasa Que todavía No os he subido La reseña del libro No sé si os la voy a subir hoy Os la subiré mañana O cuando Pero hecha Ya la tengo hecha La de todos los que he leído Que la verdad Es que merecen muchísimo la pena Y después de este Pensaba leer el de la nena Que ya os le he enseñado En un vídeo Pero resulta Que ha habido Varias comentarias De Varias clientas De vosotras Que me habéis comentado Que ya le habíais leído Pero que este Que el de la nena Formaba parte De una trilogía Que el primero Era la La novia Había otro antes Luego la novia Y luego este Y que si me apetecía Y tal Que empezara por el principio Así que ya me les he encargado En la librería del hospital Porque a mí me gusta Dar de comer En todos los sitios Y fundamentalmente En sitios pequeños Hay cosas Que no queda más remedio Que pedirlas por internet Porque es imposible Comprarlas aquí Pero lo que yo puedo Siempre lo compro En 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 la tienda local Entonces Como suelo comprar En una librería Siempre de la calle Mayor Digo Oye pues también Tiene que comer La de la residencia Y me les va a pedir Ella los libros Y me ha dicho Que el próximo día Que tengo que ir Que es Hoy miércoles El viernes Me ha dicho Que el viernes Igual no los tiene Pero que el lunes siguiente Fijo Así que se los he encargado A ella Que también es Y además Majísima Y súper agradecida Me ha dicho Dice Mira Te doy las gracias Dice Porque no todo el mundo Tiene tanta paciencia Digo Bueno ya Que más me da Si vengo Tres días a la semana Tengo 7000 libros Para leer Pues oye Que se gane un dinerillo Ella Y voy a ir a por otra cosa Que os quiero enseñar Por un lado Que ya me he comprado La freidora sin aceite Y que ahora os voy a decir Porque sobre todo Para las que sois de Palencia Pero creo que esto Es una franquicia Que lo hay en muchos sitios Me he comprado esta Que es Airfryer No sé de qué marca es Pero vamos Os digo Que las he visto He visto muchas Y mirad También Me he comprado La olla La Perfect Porque ahora os explico También por qué me la he comprado La freidora He tenido también Varios comentarios Que os quiero decir He tenido comentarios De gente De que si alguien Que se había leído Que si no era buena Para la salud Vamos a ver Vamos a ver La freidora La freidora esta Lo que hace Es que fríe Sin prácticamente grasa Le tienes que echar Pues una cucharadita A lo mejor Para unas patatas fritas Pero en realidad Eso es como cuando tú Es igual que un horno Es igual que un horno Pero en pequeñito En vez de tener que utilizar El horno grandón O el mini hornito Pues utilizas eso Que te fríe patatas Porque yo en el mini hornito Nunca lo he visto Pero puedes freír también Empanadillas Y todo eso ¿Qué tiene de malo? ¿Qué puede tener de malo? Una cosa que fríe Por aire Caliente Pues exactamente igual Que los hornos que tenemos Que tienen aire O sea yo Indagaré más Pero vamos En ningún sitio He visto que hagan una reseña De que puede ser nocivo Para la salud Eso en cuanto a la freidora Y la olla Pues resulta Que yo cuando me casé Me regalaron varias Que tuve que descambiar Pero me regalaron la perfect Que era la que yo quería Entonces la perfect mía Era una olla Pues de 6 litros y medio Como esa misma Que me he comprado Pero cuando La última vez Que ha sido Como hace un par de años Me cambié la vitrocerámica Y la puse ya de inducción Porque la verdad Que pues dije Bueno pues ya voy a ponerla De inducción Que la podía haber puesto Cuando estrené la casa Que ya existían Pero no se me daba Como cierta cosa Lo del magnético Y todo eso Pero luego Estuve leyendo Estudiando Y tal Y cuando se me rompió La que tenía Porque se me cargó El cristal Y entonces me la pagó El seguro Yo puse la diferencia Porque claro La de inducción Era un poquito más cara Y me la puse de inducción Que además es que es preciosa Porque es gris clarita Y casi ni se ve Y entonces Pues claro Las ollas Algunas Algunas de las ollas La batería de cocina Sí que me servía Porque Pues no lo sé Pues tenía Era de Tenía inmano Lo que fuera Lo que necesite Para la inducción Pero sin embargo La olla No me valía Pero sí me valía Un cuerpo pequeñito Que había comprado después Para En vez de la grande Pues cuando quieres hacer Solamente Una cosa pequeña Pues me compré Solamente Lo que es el cuerpo En el corte inglés Entonces Eso sí me valía Porque ya era de inducción Con su tapa Pero Me perdonáis un momento Que están llamando por teléfono Pues nada Como todos los días Hasta ahora No sabemos quién llama Suelen llamar una vez Por la mañana Y una por la tarde O solamente una vez Coges el teléfono Y nadie contesta Entonces Lo que os estaba contando Pues me quedé solo Con la olla bajita Entonces Ya sabéis Que la perfecta es cara Y entonces Pues hace dos años Cuando ocurrió esto Compré una de marca Fagor O no sé qué Super grande Porque a mí me gusta Aunque somos tres mocos De casa Pero me gusta La olla muy grande Porque cuando hago caldo Hago caldo Y lo congelo Y tengo caldo Porque voy a tirar la sopita Porque a mi marido Le encanta todas las noches Cenar una sopa Oye Y si es rica de cocido Pues mucho mejor Y entonces Pues esa olla La odio La odio Porque es que no la controlo O sea Se me quedan dur los garbanzos O se me pasan las lentejas O sea No la he cogido el punto En absoluto Porque yo a la que le tengo Cogido el punto Es a la esta A la perfecta Total Que el otro día Me arremangue Y dije Pues mira Me la voy a comprar Y estoy en dudas Por eso no la tengo abierta Porque resulta Que está este modelo Que debe ser Como el original de siempre Que le han cambiado Un poquitín El color y tal Pero que no lo he mirado todavía Y luego hay otra premium Y otra no sé qué Y otra no sé cuál Pero yo creo que me voy a quedar Con la normal Porque a mi me ha funcionado Siempre fenomenal Y ganas de pagar más dinero Porque sea más moderna Así que bueno Pues todo ese rollo Es el que os iba a contar Ya os contaré Qué hago de mis pesquisas Cómo me va la freidora Ah Porque es que la freidora De sin aceite La he comprado En un sitio Que se llama Eureka Que yo creo que es franquicia Pero no estoy seguro Y que suelen tener Pues cosas Que si la caja Tiene un golpecillo O que si no se ha vendido mucho O televisiones Que vienen sin la caja Cosas de esas Y te lo compras a unos precios Porque mira Esta freidora En marca mundial En el cortingles Vale 100 euros En secotez Vale 69,90 El mismo tamaño Hombre la de secotez Es un poquito más mona y tal Y además la había en blanca Que me hubiese gustado más Pero resulta que hasta febrero Del año que viene No la hay Así que nada Y hoy voy a ir a Eureka A ver si la tienen Pues la he encontrado Y me ha costado 29 euros Hija Por 29 euros Mucho, mucho, mucho No te equivocas Si luego no te gusta Como salen los productos Pero ya Pasar a las de 100 Ciento y pico Que hay unas que son así Tipo un hornito Que te hacen hasta Las pizzas ratinadas No No me apetece Porque quiero primero probarlo Además que es que Yo no la quiero para eso Porque para eso Tengo el mini hornito Y el horno grande Yo la quiero para freír Patatas sin aceite Para hacer una comida Un poco más sana Y para Si quiero ponerme a dieta Un poquito Para el próximo verano Así que bueno Pues todo Os comparto Espero que os haya entretenido Ya sé que soy una atropellada Que encima me han llamado dos veces Me he levantado tres En fin Un desastre Pero da lo mismo Yo sé que me lo perdonáis todo Así que espero que os haya gustado Os haya entretenido Y nos vemos como siempre En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!